Entonces, licenciado Juan Dalmau, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista son como dos calvos peleando por una peinilla. Bueno, sí, porque uno ataca al otro con argumentos de cómo es que el otro hizo las cosas que no debía hacer y cuando lo sustituyen el gobierno resulta ser un discípulo aventajado. Yo aspiro al Senado por acumulación para hacer un balance en la legislatura, para poder ser la voz de los que no tienen voz y ser el brazo que dé la batalla por quienes no tienen quien pelee por ello. Y en ese sentido hay un historial de los legisladores del PIB de no ser legisladores de mármol y de salón. Es de ser legisladores en la calle, con la gente, con los necesitados, con la clase trabajadora y asalariada en el país. Así que con el privilegio de aquellos que voten por mí, no solo independentistas, sino los que sin serlos voten por su partido, pero hablan la marca al lado de mi nombre, van a tener en mí un defensor incansable que van a saber dónde voy a estar parado siempre de quienes la justicia debe estar. Tenemos una grave crisis en el país. Ahora mismo, ¿cuál podría ser la alternativa para la solución? Bueno, mira, en el caso de las propuestas que yo he hecho y que ha hecho el Partido Independentista, número uno, hay unas medidas de carácter inmediato desde declarar el impago, crear las condiciones para forzar una negociación de reestructuración de deuda, lo que debe ser la exigencia de una inyección de liquidez al Banco Gubernamental de Fomento, al gobierno que nos mantiene como territorio, lo que debe ser buscar legislación que nos dé inmunidad en los tribunales, antes acciones judiciales de los bonistas contra el gobierno. Ahora bien, esas son medidas inmediatas, de telón de fondo. Está el problema de raíz, que es el problema del estatus, y en eso, aquellos que son estadistas, aquellos que creen en la libre asociación, una forma soberana de asociación, los independentistas no afiliados, ya estamos con una sola voz reclamando que la crisis política, que es la causa de la crisis fiscal, hay que atenderla, que es el problema de la colonia. Y en ese aspecto, hasta que esos pasos no se den con una agenda de descolonización, no vamos a enfrentar esta crisis con los instrumentos necesarios. Hay algunos que piensan que si Puerto Rico, siendo territorio de los Estados Unidos, se fue a quiebra, ¿cómo sería esto de Puerto Rico siendo una independencia? No, al contrario, tendríamos oportunidades con herramientas de la soberanía para integrarnos a mercados mundiales, atraer inversión extranjera, también de los Estados Unidos. La independencia no es para cortar lazos con los Estados Unidos, al contrario, es para establecerlo de forma fortalecida, de tú a tú, no es subordinación política antidemocrática. Así que en ese sentido, las perspectivas de crecimiento que vemos incluso en los países de nuestra región, en el Caribe, que antes nos decían que eran países empobrecidos, hoy nos han pasado por el lado y Puerto Rico está en su noveno año de recesión bajo bandera americana, bajo la colonia. Pero aquí no queremos resolver el tema del estatus. Bueno, yo creo que sí, yo creo que el plebiscito del 2012 demostró que la inmensa mayoría quiere superar el régimen actual colonial, que no haya un consenso unánime con cuál debe ser la opción final, eso es natural, por eso es que la propuesta que yo estoy impulsando y el Partido Independentista está impulsando es ir con una sola voz, aun cuando tengamos algunas diferencias con respecto al futuro final, pero por lo menos sobre las bases de un denominador común, que es un reclamo de descolonización. Y en eso, estadistas, estadolibristas que crean una fórmula de asociación soberana y los independentistas, podemos ir y exigir al gobierno americano que responda cuáles son las opciones viables, cuáles son las obligaciones, responsabilidades y consecuencias de cada una de ellas, y entonces que el país decida finalmente cuáles son con conocimiento de causa las opciones que tiene.